La fiebre de un sábado azul Un domingo sin tristeza Esquivas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Y en tu Solo palindroso El reloj En tu puño marcó la estrella El sueño de un sol y de un mar Y una vida peligrosa Cambiándolo amargo por miel El anicio da por rosar Y te hace adivinar Tanto como has de mal Te hace odiar Tanto como querer En mi mar Cambiaste de tiempo y de amor Y de música y de idea Cambiaste de sexo y de dios De color y de flor Dirán Pero en fin Nada más cambiará Un amor Y un senso al abandono vendrán De ahí Y llevaste el caño En tu cielo Abrutando bien las muelas Y cierras los ojos O si ves todo el mar En primavera Y batalla Otras muelas De caño En tu mundo Siempre igual Los que no pueden más Cieba La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!